Si eres un filósofo de corazón, observar el mundo es tu superpoder. Desbloqueamos ese potencial. Imagina esto. Estás tomando tu café matutino y en lugar de desplazarte por tu teléfono, miras como el vapor se arremolina. De repente, notas patrones, movimientos, la danza del calor y el aire. Eso es observar. Cuando te entrenas para ser un observador agudo, cada momento se convierte en una lección. ¿El barista de tu cafetería? Es un maestro de la eficiencia. El músico callejero enseña perseverancia. Comienza con algo pequeño. La próxima vez que estés en el parque, observa cómo juegan los niños. Nota la alegría en la espontaneidad. Observa la forma en que caen las hojas, como cada una tiene su propio camino único. La sabiduría de la vida está en estos pequeños detalles. Así que recuerda, cada persona que conozcas, cada escena que presencies, es un aula. Abre tus ojos, tu mente y deja que el mundo te enseñe. Porque cuando eres un buen observador, el mundo entero es tu maestro.